París, AP, las autoridades francesas iniciaron una investigación sobre uno de los guardaespaldas del presidente Emmanuel Macron quien fue captado en video golpeando a un manifestante en mayo. Te podría interesar, el MIGIS denuncia agresión en San Luis Potosí la golpiza propinada por Alexandre Benalla fue captada en video, y ha desatado un escándalo político para el mandatario francés. En esta imagen tomada de un video, un hombre identificado como Alexandre Benalla, derecha, un jefe de seguridad del presidente francés Emmanuel Macron, enfrenta a un estudiante durante una manifestación en París 1 de mayo de 2018. La difusión del video el 19 de julio de 2018 provocó indignación generalizada y el guardia fue detenido. La policía alanó su domicilio el sábado 21 de julio de 2018. Nicolás Lescaut, vía P. Leer también, Trump denuncia que espiaron su campaña a la Fiscalía de París anunció el domingo que Benalla y otros cuatro funcionarios están siendo investigados, y deberán asistir a una audiencia con un juez, donde podrían ser instruidos de cargos. Macron se ha negado a declarar sobre el asunto, Benalla fue despedido el viernes, y las autoridades allanaron su vivienda el sábado. La Fiscalía dijo que Benalla, quien estaba a cargo de la seguridad de Macron durante la campaña presidencial del 2017, y Vincent Crasse, quien estaba al lado de Benalla durante el incidente, tienen por ahora prohibido poseer un arma o trabajar en eventos públicos. En esta nota, Francia-Paris Emmanuel Macron guarda espaldas.